A 25 años de haber ganado el concurso de Diosas en Teotra, ella con orgullo carga su cetro que la distingue de todas las mujeres del municipio, pues en el año 1993 Maribel Roque Pérez ganó este concurso, sin embargo, por todos estos años ha estado en el anonimato. El haber representado a Tuxtepec en ese año no ha servido de mucho, pues aseguró que las autoridades no le dan importancia al papel que sigue representando. Desde aquel entonces que yo participé, hasta el día de hoy, en dos ocasiones, hace 10 años, la invitación fue por parte de Rodolfo Lavalle, también para una exposición de fotografías, hasta en esta ocasión otra vez, cuando en otras regiones, pues sus Diosas Entioles son representativas y les dan el valor, el valor más que nada, del papel que jugaron o siguen jugando, porque, por ejemplo, aquí nada más somos dos, somos dos y en sí pues como que nos hemos quedado en el anonimato a pesar de todo, porque si se preparan muchachas para que cada año vayan a participar, creo que nosotras sabemos más o menos, tenemos la idea, la idea de cómo, en qué corregir o en qué apoyar, en qué ayudarlas, pues para que, pues que se den un buen, no sé, una buena participación. Maribel Roque Pérez, originaria de Elegido El Camalotal, fue Diosa Senteot en 1993, cuando tuvo la oportunidad de ganar, tras la invitación que le hiciera el maestro Héctor Arturo Hernández Villar, luego de verla concursar en la flor más bella de Elegido. Y aunque en ese entonces no ganó este concurso, sí le dio la oportunidad de llegar a ser Diosa Senteot y disfrutar de estas fiestas en ese año. De ser la representante para tu CEPEC y tener esa oportunidad de concursar para Diosa Senteot, ya que llevámonos, ¿qué?, treinta y tantos años de que se participaba y no había habido una Diosa Senteot hasta ese entonces. Y gracias a Dios, pues se logró el objetivo de llegar a ser Diosa por primera vez en tu CEPEC y más que nada tener la oportunidad de conocer y convivir todavía con más personas, otras delegaciones y tener la oportunidad en ese entonces de convivir también con los reyes de España. En ese entonces estuvo la reina Sofía, rey Juan Carlos, estaba como presidente Carlos Salinas de Gortari, estuvo Rigoberta Menchú, en aquel entonces también tuve esa oportunidad tan grande que no como quiera se da la oportunidad, ¿no? Dijo que es necesario que se conserve la cultura, la originalidad y las costumbres. Buscar, conservar nuestra cultura, conservar nuestro idioma, la originalidad, no perder esas costumbres, esos idiomas, las costumbres, nuestras tradiciones, nuestro vestuario y una preparación de que lo hay, estamos, estamos. Hay personas que todavía hablamos porque ya es muy difícil a la juventud de ahorita y es muy difícil que lo practiquen, que lo hablen, pero habemos personas que nos gusta, nos gusta. Pero también me imagino que necesitamos, por decir, no sé, en una regiduría o de cultura, buscar las estrategias, la forma y hacer la invitación más que nada a ciertas comunidades o a todas las comunidades del municipio donde se hable el idioma, para que así pues haya personas que tengan esa oportunidad de conocer también. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.